La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada otorgará un aumento del 12% a su personal sindicalizado, 6% directo al salario y 6% aplicado a prestaciones y será retroactivo al mes de enero, acordó la semana pasada el Consejo de Administración de dicha paraestatal. A fin de agilizar la circulación en las avenidas primarias, el Gobierno Municipal puso en marcha un plan específico sobre la calle Segunda entre Reforma y Ryerson en la zona centro de la ciudad. Con la presencia de 43 músicos quienes interpretaron melodías románticas de diferentes autores y épocas, fue realizado ayer la tarde de rondallas en el Andador Cultural de la Universidad Autónoma de Baja California. Esto es un resumen informativo de Periodical Vigia, periodismo con la gente.